Pese a las grandes limitaciones que tiene el sector agropecuario de insumos, combustible, maquinaria y productos químicos, en Granma se crece en el fondo de tierra para las diferentes producciones agrícolas. Ello estuvo reflejado en la campaña de primavera 2021, cuando lograron sembrarse más de 50.000 hectáreas de cultivos varios. En la actual de frío, se pretenden alcanzar otras 40.000, superando incluso las planificadas. Ese es tal vez el logro más significativo del sector en la provincia. Sin embargo, en la Asamblea de Balance Anual del Sistema de la Agricultura, Alexander Rojas, delegado del sector en el territorio, insistió en hacer un uso racional de las parcelas por parte de los tenentes, al tiempo que llamó a agilizar más el proceso de entrega de tierra en usufructo, el cual tiene aún muchas trabas que atentan contra el desarrollo agrario de la provincia. No podemos seguir con ese pensamiento que tenemos de atrás. Y no nos podemos lamentar de lo malo que se ha hecho en este proceso de aquí para atrás, lo que tenemos es que corregir el estilo de aquí para atrás. Y hacer lo que se nos está indicando por el país. Otro elemento valorado es que pese al crecimiento en el fondo de tierra, se incumplen varias producciones en la mayoría de los municipios. En este encuentro de trabajo se dio a conocer que uno de los sectores con mayores deficiencias es el ganadero, el cual experimenta decrecimiento en el rebaño, problemas en la siembra de pastos y forrajes para garantizar alimentación animal e incumplimiento en la entrega de leche y carne de ganado mayor a la industria. Estos aspectos tienen su incidencia directa en el pueblo, pues no permiten estabilidad y garantía de las producciones lácteas fundamentalmente. A tono con los tiempos actuales se enfatizó en esta asamblea en la necesidad de crear mayor cantidad de colectivos laborales para dinamizar los procesos en cada unidad empresarial de base e incluso se llamó a fortalecer las nuevas formas de gestión económica como la creación de MIPIMES en el sector. Catiusca León, en directo.